Adiós Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Adiós Yo parto lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mis suspiros de mi pobre corazón No pienses que te diga adiós con tres silbidos